Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una edición del Informativo Católico San José. Hemos combinado la fiesta de Pentecostés en todas nuestras parroquias y con ello también el tiempo pascual. Hemos entrado ya al tiempo ordinario, el tiempo de la esperanza, el tiempo de la espera, pero también para nosotros el tiempo de la perseverancia, que nuestra fe pues se siga alimentando, nutriéndose del centro y culmen de nuestra vida cristiana, como es la Eucaristía. Y aún más, ahora que el Papa Francisco nos está invitando a vivir también el espíritu de las bienaventuranzas, a que el Señor pues aumente nuestra fe para que en todos encontremos ese sabor a Cristo y podamos ser luz y sal en esta sociedad y en nuestras familias y comunidades. Bien, iniciamos con las noticias de la Iglesia. Pentecostés pues nos trae al final del tiempo pascual, escenario litúrgico que junto a la cuaresma, la Semana Santa y el propio tríduo pascual nos da un periodo de casi 100 días, sin duda el segundo más largo, tras los dos periodos del tiempo ordinario que precisamente celebramos ininterrumpidos por un largo periodo. En una mañana asoleada se dieron cita los miembros de la renovación carismática católica de la diócesis de Estelí en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, para celebrar unidos la clausura de Pentecostés. Este ha sido el momento más importante de una asamblea diocesana que realizaron este pasado domingo 8 de junio y que llevó por lema, les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes, según la cita de Ezequiel 36. Buenos días, nos encontramos desde el Colegio Nuestra Señora del Rosario con el hermano Elías Rodríguez, un placer de entrevistarlo. ¿Qué significa este Pentecostés para la Iglesia y estar en unidad, celebrando una fiesta preciosa de la venida del Espíritu Santo, en esos hechos de los apóstoles que se derrama en fraternidad, en comunidad, en convivencia? ¿Qué significa hoy esta alegría para la Iglesia? Para nosotros, hermanos, es un día de júbilo, es un día de gozo, es un día de mucho optimismo, de mucho ánimo, porque un día como hoy, bajó el Espíritu Santo, prometido por el Padre y también por el Hijo, desde el tiempo de los profetas, anunciado por el profeta Joel, por el profeta Isaías, Ezequiel, Jeremías, y luego el Señor Jesús también lo prometió, y pues se cumplió el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, día en que nace la Iglesia, y es impulsada a anunciar al mundo entero de que Cristo está vivo, que ha resucitado bajo el soplo del Espíritu Santo. Por eso hoy es un día de mucho gozo y mucha alegría para nosotros, porque sabemos que el Espíritu Santo continúa presente en la Iglesia, animándola, fortaleciéndola y llevándola en pos de nuevos horizontes. Hermano Elía, un llamado a la unidad de todos los pastores de la renovación carismática, a estar unido al párroco, a estar unido a la Iglesia, porque a veces afuera han caído en tendencia de quedarse aislados, de no preferir la Eucaristía, la oración, ese llamado a estar en esa comunidad. Nosotros como Renovación Carismática, yo como coordinador de esta bendita Renovación Carismática en la Diosa Ispeli, pues estamos haciendo un trabajo arduo con todos los responsables de grupos de oración, responsables de comunidades, pues para estar unidos en comunión con nuestro obispo, con todos los sacerdotes, y a los hermanos que andan, que son grupos esporádicos por ahí, dicen que ya va a ser Renovación Carismática, pues ahí estamos luchando por instalarlo en la Iglesia, porque la Renovación Carismática nació en la Iglesia y para la Iglesia. Nosotros estamos aquí para ser miembros vivos, activos de esta bendita Iglesia Católica. Así es que nosotros, pues en primer lugar, como Renovación Carismática, nuestro centro, nuestro culmen, es la Santa Eucaristía, ante todo, eso lo tenemos muy bien clarito, invitamos a todos los hermanos a que tengan como centro la Eucaristía. Yo les he dicho muchas veces que ni mil oraciones juntas, ni mil ayunos juntos, pueden sustituir una sola Santa Eucaristía, es lo más grande que nosotros tenemos, porque está Cristo vivo ahí en el Santísimo Sacramento. Sabemos que hay un ataque fuerte de la Iglesia Protestante, y nos han dicho, a los carismáticos les falta un poquito, solo dejar de ser adoradores de Imágenes y de María, y ya son nuestros. Y también hemos tenido noticias de grupos enteros que se han cruzado a Iglesia Protestante. ¿Cuál será la deficiencia que se encuentra en ese sentido de la Renovación Carismática, si es que la hay? Bueno, nosotros, yo diría que nosotros no estamos a un paso de la Iglesia Evangélica, nosotros diría que somos la barrera, somos la barrera de la Iglesia Evangélica, porque la Renovación Carismática se caracteriza por ser un movimiento muy animado, muy alegre, de mucha oración. Entonces, si algún hermano católico que no está insertado en ninguna comunidad, anda buscando esto, pues lo puede encontrar en esta bendita Renovación Carismática. Nosotros somos, diría yo, la barrera contra las Iglesias Protestantes. Es más, dentro de nuestras comunidades carismáticas tenemos muchos hermanos que han sido hermanos esperados, ¿verdad? Que eran hermanos de la Iglesia Evangélica, y hoy por hoy son hermanos carismáticos que están trabajando activamente en liturgia, en pastoral social, en acogida, en pastoral familiar. Están trabajando activamente porque lo que ellos andaban buscando lo encontraron dentro de esta bendita Renovación Carismática Católica. Ahora, si algún grupo en el pasado se cruzó a las Iglesias Evangélicas es porque quizás no había formación. Es más, no teníamos ni siquiera un asesor. Pero hoy por hoy, gracias a Dios y a nuestro Obispo, a nuestro Pastor, Él nos ha puesto un asesor al frente, en este caso a Sor Flor de María Vilche, pues que ella es la que está velando por el buen andar de esta bendita Renovación Carismática y nos está trazando las líneas de acción, las líneas por las cuales nosotros tenemos que caminar. Y nosotros pues estamos en esa lucha, ¿verdad? De estar siempre en comunión, ¿verdad? De ser esa barrera para la Iglesia Evangélica. Porque estamos, es más, nuestros estatutos nos lo contemplan. Dice que la Renovación Carismática es un movimiento mariológico, eclesiológico, cristológico y neumatológico. O sea, tenemos como centro en nuestras vidas a las tres líneas personas y también le damos esa acogida especial a nuestra Madre Santísima. Excelente. Esos términos que utilizó son muy teológicos y el llamado a la formación también. Mucha gente dice, yo abro la Biblia a lo que el Espíritu Santo me dice, no necesito la teología, no necesito formarme, conocer historia, conocer la exégesis, que realmente necesita el texto. Y mucha gente anda diciendo por ahí, necesitamos pastores, no doctores. Sabemos que el apóstol San Pablo fue formado con Gamaliel y vimos el resultado de esa evangelización. Que la formación, el conocimiento con la seguridad del Espíritu Santo van de la mano. Un llamado a usted como coordinador a formarse, a estudiar las Escrituras, como el doctor Fernando Casanova, el doctor Frank Morá, mucha gente que vino de allá y está bien formado y está en esa concurrencia con el Espíritu Santo. Sí, efectivamente, pues yo les digo siempre a los hermanos que estamos llamados a estar apegados a la Iglesia. Ahora tenemos la dicha de tener una facultad de teología donde podemos ir a formarnos ahí. También nosotros hacemos mucho hincapié de estudiar en nuestro grupo de oración los documentos de la Iglesia Puebla, Medellín, Aparecida, el Catecismo de la Iglesia Católica, es más, ahorita en las comunidades de Estelín, estamos estudiando un libro que Sorflón nos lo ha facilitado, creo que se llama Esta es nuestra fe, que es aprobado por la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Trae unos temas muy bonitos de formación y estamos trabajando con ellos ahorita. Así es que nosotros pues estamos en pro de eso, de formarnos, de atender las enseñanzas del Papa, de nuestro Obispo, de la Conferencia, porque sabemos que si estamos apegados a ellos, no hay por dónde perdernos. En ellos está, la verdad, en ellos está el magisterio de esta bendita Iglesia Católica. Claro, esa tradición que se guarda a través de ese depósito de fe. No bajamos del cielo, no estamos así esporádicamente. Un eslogan muy bonito, soy pentecostal de la cabeza a los pies, algo que está definido hoy para despedirnos en esta mañana. Efectivamente, somos pentecostés de la cabeza a los pies, verdad, porque el Espíritu Santo continúa presente en la Iglesia. Pentecostés será hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en esta bendita Iglesia Católica. Que Dios los bendiga, ánimo, Cristo está vivo, hoy está presente en la Iglesia, sigue operando milagros. Así como hace dos mil años hubieron sanados los ciegos, los cojos, los paralíticos, hoy continúan habiendo esos milagros en nuestro tiempo, porque yo he sido testigo del poder de Dios. Es más, mi esposa fue sanada de cáncer para la gloria de Dios. Eso no lo hizo la ciencia, la hizo el poder del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermano, y Cristo está vivo. Buenos días, nos encontramos desde el Colegio Nuestra Señora del Rosario con el Padre Francisco Morales, un placer enorme. Y en este Día de Pentecostés, Padre, que estamos celebrando el nacimiento de esta Iglesia, esa primera comunidad que se reunía en torno a la mesa, en la fracción. ¿Qué es el llamado a la unidad cuando hay mucha influencia protestante en los movimientos carismáticos, se ha dicho, de solo oración y nada de Eucaristía? Bueno, creo que en nuestra diócesis vamos cambiando, eso se va superando bastante. Pero es el día que nace la Iglesia, pero con ese sentido de ir, a la par del soplo del Espíritu Santo, lleva consigo la misión, lleva consigo el perdón y lleva también la alegría y la paz. Son los signos también de la presencia del Espíritu Santo. Y todo esto fomenta en la comunión. Ciertamente se han dado muchas cosas que lamentar, pero creo que también tenemos que alegrarnos y gozar de que se va superando mucho. Hay mucho, pues, por ejemplo, en mi parroquia, la Eucaristía, el rezo, el rosario, la devoción a la Virgen, la comunión, la oración. Eso va complementando y va creciendo. Creo que es cuestión de darles también crédito, de darles el lugar de ellos, de involucrarlos y de ir pastoreándolos. Y yo creo que ellos también, sí, son llamados por Dios. Si la Iglesia Universal ha abierto las puertas, ¿quién soy yo para cerrar las puertas? Entonces, pero aquí todo depende y muchos se quejan de que siempre los saberdotes ponemos un stop. ¿Por qué? Ahí está el problema. Entonces, la culpa no es tanto de la gente, sino hay veces también tenemos gran parte de nosotros. Entonces, es símbolo de comunión. Y yo siempre les estoy retando y les estoy invitando eso. Bajo la dirección de su párroco y pertenecer. El que pertenece a su parroquia, vaya a su parroquia, no ande en otra parroquia, porque ya eso es símbolo de desobediencia. Entonces, también recordarle la pertenencia. Y eso también el Espíritu Santo nos lleva a estar bien claro. ¿A dónde pertenezco? ¿Dónde debo de estar? ¿Y dónde me tiene el Espíritu? El Señor dice, permanezcan en Jerusalén, no salgan, porque ahí les enviaré el Espíritu Santo. También nos pide permanecer en el lugar donde está nuestra parroquia, el lugar. Entrevistamos a hermano Elías, responsable de la coordinación de la renovación carismática, y miramos el lenguaje, miramos la formación, cómo ha habido un cambio, en hablar de las cartas pastorales, en hablar de la unión, de mariología, de esa unidad. ¿Cómo la formación ha implicado un cambio, pero trascendente, en esta renovación carismática, Padre? Yo creo que sí, pero a partir de que el Señor Obispo nombró un sacerdote responsable, fue el Padre Leo, creo, uno de los primeros que ha estado. Y también le tenemos esa visión. Aunque sea un movimiento, y tenga, por ejemplo, un coordinador en Managua, por parte de la Conferencia Episcopal, sin embargo, ellos también se deben a su diócesis y se deben a su parroquia. Entonces, todo esto ha venido sensibilizarlos a ellos y hacer esa toma de conciencia. Y por supuesto, las oraciones, el Espíritu Santo que va pidiendo, va ayudándonos a discernir y los dones que va fomentando como fruto la comunión y la unión. Entonces, podemos decir, el Espíritu Santo está leteando en nosotros. Dejémoslo, abrámonos a esta gracia, pero siempre tengamos como punto de referencia la Palabra de Dios, la comunión, la Eucaristía, que nos lleva a proyectarnos hacia los otros, pero desde un pertenecer. Una última pregunta, Padre. ¿Por qué la obediencia hasta la Iglesia lo pone en sus reglas? Es tan difícil. Y crear ciertos pastores subjetivos que controlan gente, decirle, mi pastor no me ha dicho que vaya, mi pastor no me diga esto. ¿Por qué es tan difícil en el ser humano, de su pedagogía, entender la obediencia como lo más trascendente del ser humano hacia nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo estoy hablando que hay diversos dones, dice San Pablo, diversos dones, diversos carismas. Pero hay unos dones que no vienen del Espíritu Santo. Y por ejemplo, eso voy a hablar en la homilía, decir, algunos dones de manipular a las personas, de, diríamos, de llevar la contraria, de mentir, de manosear las conciencias. Hay esos dones, pero esos no vienen. No vienen del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no fomentan la comunión, sino la división. Entonces, cuando un pastor se apodera de sus ovejas, eso es lo que reclama el Señor. Dice, oiga, aquellos pastores que se aprovechan de las ovejas, que manipulan las ovejas, eso no es correcto. Entonces, no es una inspiración de Dios. Entonces, eso decir, oiga, ¿hasta qué punto es una inspiración diabólica? Porque yo manipulo a las personas. Entonces, las personas, Dios las liberó, y yo tengo que dejarlas libres, tengo que crecerlas. Y mi misión es formar las personas, no para acapararlas, no para aprovecharme, sino para que crezca la iglesia, para que ellos crezcan en santidad, y se proyecte para ir contagiando a los otros que vayan por donde van, a la parroquia que les pertenece, vayan de ese sentido. Porque si los tengo a mi alrededor, entonces, ni los dejo crecer, porque solamente yo, yo, yo. Entonces, allí es esa manipulación, que son dones que no vienen del Espíritu Santo. Bueno, hasta buenos días. Nos despedimos entonces con el Padre Francisco Morales, Canal Católico San José, Evangelizando a la Familia.